Mañana a las 9 de la mañana tengo la audiencia de casación. Y bueno, estoy hoy acá para ir a la corte, a hacer saber a los jueces que tampoco nosotros estamos conformes con la condena que se ha dado. Supuestamente creemos que es eso lo que ellos están pidiendo, que se anule el juicio. Me parece muy absurdo que los abogados estén pidiendo que se anule el juicio, más allá de que en el juicio se hizo lo que ellos quisieron, porque para nada concide la condena que se les ha dado. Es una burla, la verdad, es una farsa esta situación que hemos vivido. Y más allá de todo esto, nosotros estamos tan cansados que no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de hacer el duelo por mi hijo. Ya cerca de tres años y todavía seguimos en la misma situación. Ellos nos hostigan permanentemente, nos amenazan, tenemos que correr cada rato a la judicial a hacer denuncia. El padre de esta gente va a tres casas de mi casa, todos los días, día por medio, se para en la vereda. O sea, ellos no respetan ninguna situación. En el juicio han faltado tantas cosas que nosotros hemos presentado. Han sacado prácticamente todos los agravantes, no pusieron la premeditación en la causa. En el juicio no figuró el tiro que le hicieron a una de mis hijas, que yo creo que es tentativa de homicidio, porque le disparó a una de mis hijas. Hay un video donde muestra que el hijo de él le amenaza a mi yerno que lo va a matar. Se ve claramente que lo amenaza con el dedo, te voy a matar. O sea, no estamos conformes para nada. Un así, cuatro años, seis años, nueve años, no pagan la vida de mi hijo. Mi hijo nunca más lo vamos a volver a tener.